tuvimos la chance de empezar el campeonato de poder correr dos fechas las dos fechas se pudieron realizar en la localidad de Fran en donde bueno pudimos tener muy buenos resultados ya que en la primera fecha logramos un segundo puesto y la segunda fecha pudimos ganar así que bueno teníamos mucha expectativa de seguir pero bueno con todo este tema de la pandemia tuvimos un parante así que bueno ahora mejorando tratando de que va pasando y entrenando un poco para no perder la costumbre ya sea en la parte de gimnasio bien martín contanos este año ibas a estás participando en la misma categoría que el año pasado exactamente estamos corriendo la categoría cuatro tiempos mayores y teníamos muchas ganas de poder hacer algunas carreras y la parte presupuestaria nos daban las 125 internacionales bien bien y como me contabas pudiste participar en dos carreras realizadas en Fran tuviste realmente muy buenos resultados sí obviamente en las dos en las dos en las dos primeras fechas una fue a finales de febrero que fue en nocturno que es donde logramos el segundo puesto y en la segunda fecha que fue los primeros 15 días los primeros días de marzo perdón antes de que ocurra el tema de la pandemia y logramos la victoria bien cómo cómo fue la experiencia de correr de noche ya habías corrido anteriormente sí la verdad que correr de noche siempre casi siempre se corre la última fecha del año las primeras por el tema del calor sí la verdad que es una experiencia muy linda porque como que los cargos ya más fuerte por el tema de la como es de la refrigeración de los motores sí y también es algo es algo más atractivo para la gente también porque no es algo muy común que se ve en la parte de karting correr de noche exactamente bueno tuviste bueno decías que habías obtenido obtenido el primer puesto en Fran cuántas cuántas carreras son a lo largo del año en el año son 11 fechas teóricamente siempre se hacen 9 fechas en tierra y 2 en el asfalto que corremos en el karting en el cartódromo sudamericano es un chale claro y este año bueno obviamente que no se sabe bien qué es lo que va a ocurrir ustedes como piloto te digo te sabes alguna información acerca de cómo por ahí va a continuar la competencia hay un poco de incertidumbre todavía respecto no la verdad que hay una incertidumbre porque viste que de a poquito se van habilitando las cosas y yo creo que la parte de vento va a ser lo último que que se va a poder realizar la verdad que yo cuando había empezado todo esto hablaba con el organizador de la categoría y él tenía una expectativa de julio pero julio lo veo muy cercano ya y no creo que que se pueda correr y también el hecho de que cuando se pueda retomar la actividad seguramente se va a tener que reorganizar el calendario eso también es una cuestión que no es menor sí la verdad que sí porque todavía restan nueve fechas y obviamente que nosotros al correr en tierra también tenés que tener en cuenta la parte climática que no llueva para poder realizar la fecha martín vos me decías que de alguna manera seguías manteniéndote físicamente porque sabemos que por más de que no parezca los pilotos también tienen práctica de gimnasio y mucho de lo que son actividades físicas sí obviamente el gimnasio ayuda mucho más que también para mantenerte la parte física y sobre todo el peso que es algo que si obviamente más peso tenés más te juega en contra porque más kilos tenés obviamente y más perdés obviamente bien mucha ansiedad me imagino por por el hecho de que se pueda retomar lo antes posible y el hecho de que puedas subirte nuevamente a tu karting sí la verdad que sí mucha ansiedad muchas ganas ya como te he comentado tuvimos muy buenos resultados teníamos muchas chances de pelear por el campeonato y por eso obviamente muchas ganas de subirse claro eso te iba a preguntar venías con embalado y me imagino que tenía expectativas altas para este 2020 había arrancado muy bien parecía que bueno que ibas a tener un año muy importante si arrancamos muy muy bien y teníamos muchas por eso muchas expectativas a lo largo de este 2020 pero bueno con todo esto se frenó un poco pero lo bueno es que es que está es que está todo como para para pelear adelante el motor anda bien el chasis anda bien y yo me estoy sintiendo muy bien que eso también es importante las últimas preguntas que te hago martín también aprovechándote que que sos uno de los referentes del deporte motor en san carlos como 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 estás analizando la situación del deporte motor también se está haciendo mucha presión para que al poquito pueda volver la actividad no solamente por los pilotos sino por todo el equipo que está detrás de ustedes sí la verdad que sí yo estoy tratando también de poder volver a correr en san carlos porque como te digo para mí también para la gente que me sigue para el sponsor es muy lindo tener un piloto un piloto local para para poder ir a ver y disfrutar del deporte que es muy lindo también si el tema de los sponsors también me imagino que también tratando de que pueda volver la actividad también para todo lo que tiene que ver con la inversión que valga la pena porque realmente cuesta mucho poner un vehículo en acción y es una cuestión de que se busca de que de que valga la pena si obviamente yo también estoy muy agradecido a los responsables porque gracias a ellos yo también tengo la posibilidad de correr porque es un deporte que no es costoso entonces yo sin la ayuda de ellos tampoco luego lo podría hacer no sé si me deja vale que se puede agradecer a los esponsores como lo son gobierno de san carlos centro les vitier pico dulce rubén zulia ferretería o mar poda autos todo limpio es piezo de aso y bien bien todos ellos apoyando como decíamos no no es fácil poner un auto en competencia bueno me imagino que también ayudándote también y esperando también acompañarte cuando se pueda reanudar la sí seguramente como decís vos ellos también hacen un sacrificio a la hora de ayudarme así que también es lindo devolvérselo a la pista obviamente martín la última la última que te hago también hablando un poco del deporte motor por ahí se habla de las grandes carreras de realizarse sin público caso fórmula 1 son carreras ya que son de otra de otra dimensión se puede aplicar algo así en el deporte amateur o por ahí es un poco más es algo utópico y realmente no tendría mucho beneficio lo que pasa que o sea para mí no acá en el deporte amateur no se podría porque más o menos los voces más o menos por piloto está hablando de 6 o 7 personas por cada box y si el público capaz que sí le puedes limitar pero también el club organizador sería no lo beneficiaría porque no tendría el valor de la entrada entonces como que tendría perjudicado así que no lo veo no lo veo algo muy algo que se pueda llevar a cabo por ese motivo por más que todo por los organizadores que que no podrían tener el valor de la entrada y yo también lo perjudica obviamente con todo lo que está pasando la situación no es nada fácil no exactamente exactamente bueno martín te agradecemos mucho la comunicación y esperemos que que en los próximas próximas en los próximos días las próximas semanas tengamos novedades y que pronto pueda volver a la actividad y que te puedas subir nuevamente a tu karting y que decías con tus buenos resultados que realmente venías muy pero muy bien bueno vale muchísimas gracias a voy el cable por la nota si ojalá nos podamos seguir lo más lo más rápido posible espero que se acomode la situación país también no solamente por el motor sino también por la salud de todas las personas y la economía del país que que no está nada fácil dejadme agradecerle también si puedo a mi viejo a mi vieja a mi hermano a mi novia a cristian muller que es mi motorista y mi chasista por el gran trabajo que hace también 1 20 23 Gracias.